Buenos días, bienvenidos a la presentación de proyectos de grado de la línea Diseño como Negocio. Mi nombre es Javier Espitia, soy diseñador y fotógrafo. En esta línea de proyectos de grado abordamos el diseño industrial desde entender una necesidad específica para un usuario particular en un contexto determinado, en donde la innovación sea un valor fuerte en el desarrollo de los proyectos. Dentro de esta línea de proyecto de grado Diseño como Negocio es muy importante que durante el proceso y al final de él, los proyectos desarrollados tengan el potencial de ser insertados en el mercado. Para eso abordamos una metodología en seis pasos. El primero de estos pasos lo denominamos reto proyectual donde no solamente el estudiante propone y desarrolla un tema de su gusto sino que sea suficientemente retador para que cumpla con las expectativas que tenemos en este proyecto de grado. El segundo aspecto tiene que ver con algo que denominamos investigación contextual, que es la relación sistémica entre producto, usuario y contexto. De manera que el estudiante no solamente tiene el reto de entender una problemática o oportunidad, sino que tiene que verlo cómo funciona a nivel sistema. El tercer aspecto es la investigación conceptual, que es toda aquella carga teórico-conceptual desde la cual argumenta al estudiante sus desarrollos y que es fundamental en esta línea de investigación. El siguiente aspecto son las propuestas, que es todos los desarrollos donde se correlacionan concepto, forma y función. De manera que aquí empezamos a darle forma a toda esa investigación previa que se ha hecho. El quinto punto tiene que ver con aquellas comprobaciones, prototipos, donde todo esto que se ha estudiado y desarrollado pues empieza a tener forma y a ser evidente como un producto de diseño industrial. El último punto de este desarrollo metodológico tiene que hacer con la aproximación al negocio, en donde los estudiantes desarrollan una serie de estrategias de cómo acercarse a ese mercado objetivo que han estudiado y propuesto desde el inicio del desarrollo de su proyecto. A continuación ustedes verán los cuatro proyectos desarrollados durante este año, que más allá de resolver adecuadamente su función práctica, prescienden para convertirse en verdaderos mediadores entre el usuario y el contexto, por medio de las narrativas y experiencias generadas al interactuar con ellos. Sean ustedes bienvenidos a la presentación de proyectos Diseño como Negocio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.